La plaza de los fundadores se llenó de energía y mucha música con la presentación de Yuri, quien nos ofreció un gran espectáculo a todos los potosinos. Antes de salir al escenario, la jarocha consentida platicó con la prensa sobre el apoyo incondicional que siempre le ha brindado San Luis Potosí. Siempre voy cambiando y siempre voy apuntando en los lugares que yo ya me presento, qué yo ya hice y qué no hice, para traer cosas nuevas, para que la gente se divierta y vean todo lo que hemos hecho en el auditorio. Así que parte de lo que hicimos ahora en marzo, lo traigo ahora aquí. El disco Mi Tributo al Festival ha sido todo un éxito, por lo que la cantante se encuentra en promoción por la República Mexicana con su show renovado. Y obviamente llevar este show a toda la República Mexicana. Y de ahí también hacer algo en Estados Unidos, Centroamérica y algunas propuestas de algunos realities, tanto en México como fuera de México. La intérprete de Ayamor ha recibido disco de oro por las altas ventas de su material discográfico Mi Tributo al Festival. Es por eso que tiene planeado regresar a finales del año al Auditorio Nacional. La zona preferente que es el DVD, que salió hace una semana, pues estamos llegando ya al disco de oro, gracias a Dios. Y este sábado, por el Canal de las Estrellas a las 10 de la noche, sale una parte de este especial que se hizo en el Teatro de la Ciudad. Yuri tiene grandes planes para este 2012, por lo que nos dio un adelanto de todos ellos. Preparar el nuevo disco, yo creo que a fin de año estaremos grabando, yo creo que en unas semanas me sentaré con la compañía disquera, si vamos a hacer un disco inédito o un disco que sea la segunda parte del Festival Oti, de los de Tributo al Festival, porque hay muchas canciones que se quedaron ahí en el tintero. Usted asegura que la noticia del bebé de Ana Bárbara y Rayleigh no le causó sorpresa alguna, ya que ellos tienen una muy buena relación de amistad. Además, opina que no tiene nada de malo vender este tipo de noticias a una revista. De que una revista X se llene los bolsillos, pues mejor que lo venda y se llena los bolsillos ella. Fue así como cientos de potosinos se dieron cita para bailar y cantar cada uno de los éxitos de la cantante, quien con su gran simpatía y carisma conquistó nuevamente a sus fans, al recordar temas como Maldita Primavera, Detrás de mi Ventana, Amiga Mía, entre muchas otras. Por más de una hora y media, el público disfrutó el gran repertorio que Yuri preparó para todos ellos. Al final agradeció la asistencia de sus fans, el apoyo que siempre le han demostrado los potosinos. Además, los invitó a comprar su material discográfico, Mi Tributo al Festival. Gracias, Samuel. Buenas noches.